¿Qué tal? Te ofrezco mi servicio de video felicitaciones musicales en el día especial de tus seres queridos, tus amigos, tus familiares, tu pareja, etc. Esto consta de un video de la calidad que estás observando en este momento, con esta marquesina en la que puedes poner un mensaje corto, el que gustes, y yo también le puedo dar un mensaje hablado a esa persona especial. Pero para que tengas una idea más clara de lo que te estoy hablando, permíteme cantarte esta canción. Solitaria camina la piquina, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Pasan siendo su real majestad Pasa camina y nos mira sin vernos jamás La piquina La piquina La piquina La piquina No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Mi mariachi La piquina No 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 La divina No conoce el amor Hasta en era preciosa y orgullosa No permite la quieren consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Como puedes escuchar me respaldan más de 25 años como cantante profesional Así que te ofrezco con toda confianza este servicio para tus seres queridos Manejo varios géneros musicales así que alguna canción debo tener en mi repertorio Que sea del agrado de esa persona especial Nos vemos pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video